Que aguante, esté donde esté, aguante, así, vamos a dar con ella y nos vamos a volver a ver, nos vamos a abrazar y todo, y las cosas tendrán que seguir un curso, yo creo que es la fortaleza y sobre todo la fea de Dios. Esto declaró a la prensa Carolina Castañeda, madre de María Fernanda Sánchez, una estudiante mexicana de 24 años que se encuentra desaparecida en Berlín, Alemania, a donde había llegado en marzo de 2023 para cursar una maestría en nuevas tecnologías. La última vez que sus familiares supieron de ella fue la tarde del sábado 22 de julio, pero no pierden la esperanza de encontrarla pronto. Las autoridades y la sociedad civil de ambos países trabajan contrarreloj para dar con su paradero. En este video te contamos quién es María Fernanda y lo que se sabe hasta ahora de su misteriosa desaparición. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Alemania, el de María Fernanda. Acompáñenme a ver todos los detalles. María Fernanda Sánchez Castañeda, llamada cariñosamente por su familia como MAF o MAFI, nació el 13 de agosto de 1998 en el estado de Querétaro, en México, donde creció junto a sus padres Javier Sánchez y Carolina Castañeda. Desde pequeña se caracterizó por ser una niña con un espíritu libre, idealista, amante del arte y de los viajes. Con el pasar de los años fue creciendo su pasión por las actividades recreativas y artísticas. Entre sus aficiones destacaban el yoga, la fotografía y el diseño. María Fernanda se valía del yoga para buscar un equilibrio entre sus ocupaciones diarias y su pasión por el arte y el turismo. Disfrutaba practicarlo al aire libre, donde pudiera sentirse en contacto con la naturaleza. Llegó a titularse como instructora profesional y compartió con otros su conocimiento en esa disciplina, siendo avalada por las instituciones Anamaya Yoga y Green Yoga México. Para ella esa actividad no se basaba solo en tener un cuerpo flexible y fuerte, o de llegar a determinadas posturas, sino que era un estilo de vida que le servía para meditar y conocerse a sí misma. Pero aparte de la espiritualidad del yoga, María Fernanda cultivaba una faceta muy distinta. De acuerdo con sus perfiles en las redes sociales, su más grande pasión era cantar. También le gustaba tocar el ukelele y la guitarra, instrumentos de cuerdas con los que acompañaba algunas de sus interpretaciones. En las distintas plataformas, la chica llegó a compartir canciones y versiones de temas populares, donde demostraba su gran talento y particular voz, influenciada por el estilo del cantante y compositor mexicano Oscar Alfonso Castro Valenzuela, mejor conocido como Caloncho, un intérprete de música tropical y otros géneros como el reggae y el pop. La sensibilidad artística de María Fernanda enfocada en la música, la llevó a ser el rostro y la voz de una banda de rock alternativo conocida como Mafanatics, la cual lanzó su primer sencillo titulado Algo Más en 2020. Con esa agrupación interpretó populares canciones en varios escenarios, como el concurso Mirada Joven y el concierto íntimo de Oro Verde, así como en el Festival Humanitario Música Obija 2020. También se presentó en el acto de clausura de grado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del cual la jovencita egresó luego de culminar su carrera en comunicación y medios sociales. La agrupación tiene una fuerte presencia en distintas plataformas de música, donde ha llegado a cultivar más de 10.000 oyentes mensuales repartidos en 51 países. Como creadora de contenido a través de las redes sociales, María Fernanda ha publicado videos y fotografías sobre sus aventuras por varios estados de su país natal, en especial en las playas de Puerto Escondido en Oaxaca, Cancún en Quintana Roo y en el Festival Bajidora en Morelos. También ha compartido imágenes de sus viajes alrededor del mundo. El espíritu nómada de la joven la llevó desde Querétaro hasta Estocolmo, Suecia, para poder sumergirse en la cultura y producir una crónica audiovisual de esa ciudad europea. Desde muy joven, María Fernanda no solo se ha destacado como una chica muy estudiosa, sino también como una mujer muy trabajadora. Según su perfil profesional, posee una certificación en edición de videos y efectos especiales, emitida por la Academia Arte 7. Además, obtuvo una certificación en mercadotecnia digital por la Universidad Álgebra de Croacia en Zagreb. De sus redes sociales se desprende que la joven administra una pequeña casa productora llamada Mesh Productions. De su breve experiencia profesional, destaca su trabajo como periodista en una revista, cargo que desempeñó de 2018 a 2021. También fue creadora de contenido para tres cuentas de redes sociales del campus en su alma mater, y colaboró con la redacción de notas informativas para una página educativa llamada Conecta. Desde 2020 hasta 2022, fue pasante de innovación y mercadotecnia en la compañía Kellogg's, a la par que fungía como directora de edición y producción de Emporio Studio, cargo que ocupaba desde 2018. En su afán por conocer otras culturas y actualizar sus conocimientos en la carrera, a comienzos de 2023 decidió irse a Berlín, Alemania, para hacer una maestría en nuevos medios, enfocada en avances tecnológicos como la inteligencia artificial. Pero lo que comenzó como una más de sus aventuras y un esfuerzo por mejorar su formación académica, terminó de forma abrupta el sábado 22 de julio de 2023, cuando María Fernanda desapareció en circunstancias que hasta hoy no han podido ser esclarecidas por las autoridades de ambos países. Algunas versiones que han circulado en internet refieren que María Fernanda tenía planeado ir a una fiesta ese día, pero aparentemente no asistió, pues prefirió quedarse en su apartamento adelantando un proyecto, y desde esa fecha ya no tuvo más contacto con su familia o con cualquier persona allegada. Al día siguiente, como solían hacer todos los domingos, sus padres la llamaron para conversar y saber cómo le iba, pero María Fernanda no respondió ninguna de sus llamadas y mensajes. Tras varios intentos fallidos, Javier, el padre de la joven, se comunicó con los encargados de la residencia estudiantil en el barrio de Adelsorf, al sureste de Berlín, donde ella se hospedaba. Les pidió que fueran a su dormitorio para revisar si estaba allí, pero luego de tocar la puerta varios minutos, los encargados no tuvieron respuestas. Angustiado, Javier insistió en que abrieran la habitación. Cuando los responsables de la residencia de estudiantes entraron en la misma, el único rastro que encontraron fue el teléfono celular de la jovencita apagado sobre la cama. Además, notaron que la puerta al patio interior estaba abierta. Inmediatamente, los familiares realizaron la denuncia ante las autoridades. La desaparición despertó las alarmas de todo México y también de Alemania, donde María Fernanda era conocida como una estudiante dedicada, trabajadora y muy creativa. Tras la denuncia, la Embajada de México en Alemania activó el protocolo de protección consular, a través del cual establecieron contacto con los familiares de la joven, con la universidad, con la policía, las autoridades de los aeropuertos y hospitales y otros sitios más para tratar de dar con el paradero de la chica. La policía alemana realizó una inspección en el inmueble que ocupaba la joven, para tratar de hallar alguna pista. Durante la pesquisa encontraron todas sus pertenencias, además de su teléfono móvil y su computadora, los cuales fueron llevados a la estación policial para ser analizados. Las autoridades advirtieron que no contaban con imágenes de lo que ocurría en el exterior del apartamento, pues las cámaras no podían grabar en lugares públicos. Sin embargo, en las cámaras internas de la residencia sí había registros, pero los oficiales no revelaron detalles de las grabaciones, por tratarse de información reservada. Pese a que la policía de Berlín no compartió más datos sobre la búsqueda y desaparición de la joven, personas cercanas a la estudiante aseguraron que la habitación de la joven estaba desordenada cuando los peritos llegaron para comenzar las indagaciones. Por su parte, familiares con apoyo de amigos y conocidos de María Fernanda, crearon una cuenta llamada Find Maffi Berlín, que traducido podría ser algo así como Encuentra a Maffi Berlín, la cual hasta comienzos de agosto tenía 6.780 seguidores. Después de un par de días de la misteriosa desaparición, se emitió una ficha de búsqueda, con la esperanza de que surgiera alguna pista que ayudara a localizarla lo antes posible. Las autoridades alemanas y mexicanas comenzaron a difundir el aviso con una foto reciente de la joven, en la cual también indicaron sus características. En las fichas la describen como una joven de figura esbelta, de larga cabellera castaña, de 1,53 m de estatura y con un peso de 48 kilos. Como seña particular, tiene tatuajes en ambos brazos y uno en el pecho. Según el comunicado policial, la joven se encontraba en una situación psicológica de vulnerabilidad, pero no ahondaron en más detalles. No obstante, según trascendió, María Fernanda extrañaba su país y añoraba regresar con su familia. Sus padres decidieron trasladarse desde México hasta Alemania, con el fin de colaborar lo máximo posible con las acciones de búsqueda hasta dar con su paradero. Hablaron con sus compañeros de estudio para ver si alguien tenía alguna pista. Algunos dijeron que no notaron nada raro en ella en los últimos días, por el contrario afirmaron que la joven siempre estaba feliz, pues tenía previsto viajar a España cuando culminara el primer semestre de la especialización, para poder verse con su nuevo novio, un chico con quien había comenzado una relación meses atrás. Pese a que se desconoce la identidad del joven, se supo también que él había viajado hasta Berlín para ayudar con la búsqueda de su novia. Ya el miércoles 26 de julio de 2023, los padres de María Fernanda se reunieron con el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, el equipo de la sede diplomática e integrantes de la comunidad mexicana en Berlín. Esto para revisar las acciones realizadas hasta el momento y definir el curso de acción de los próximos días. La embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores pusieron a su disposición los servicios de asesoría, traducción y apoyo psicológico. La familia solicitó a las autoridades compartir con celeridad la información que se tuviera con instancias oficiales, en redes sociales y también en otros medios, así como fortalecer los esfuerzos institucionales para la búsqueda. En tal sentido, el embajador afirmó que toda la red diplomática en Europa apoyaba las labores de búsqueda de la joven mexicana. Explicó que la principal función de la embajada, además de difundir la desaparición, era apoyar a la familia con la experiencia que se tenía en otros casos, el conocimiento de los distintos caminos a seguir, las interlocuciones y la credibilidad con las diferentes instancias y autoridades alemanas. Asimismo, puntualizó que el consulado estaba preparado para la probable atención que pudiera necesitar María Fernanda en caso que apareciera. El funcionario explicó que a pesar de que para ese momento aún no se manejaba mucha información que justificara la ausencia de la joven, la policía alemana manejaba como escenario el de una desaparición no voluntaria, es decir que se trataba de una potencial víctima de un hecho criminal. Esto implicaba una investigación y una búsqueda más amplia, incluso fuera de Alemania, para lo cual los cuerpos de seguridad de Berlín serían los interlocutores directos con la Europol. Explicó que la embajada de México mantenía el sentido de urgencia, porque los días siguientes a cualquier desaparición eran los más cruciales. Agregó que se asegurarían de que se hicieran los esfuerzos y las coordinaciones necesarias más allá de las fronteras alemanas. Además, dijo que contaban con especialistas en temas de salud mental, violencia doméstica, custodia y migración, quienes tenían a su vela relaciones y alianzas con diferentes organizaciones, las cuales en su conjunto fortalecerían la búsqueda encabezada por la policía local, con el seguimiento puntual de la familia y de la representación diplomática. Sobre la posibilidad de que el teléfono de María Fernanda fuese intervenido, el embajador confirmó que sería analizado por la autoridad y de obtener información relevante sería dada a conocer en su momento. Finalmente señaló que era importante la presencia de la familia de la joven en Berlín para que se acelerara la investigación y aseguró que se mantenían reuniones diarias y minuto a minuto con ellos para saber los avances del caso. Por su parte, Carolina, la madre de la joven, señaló que aunque las autoridades seguían con las investigaciones, hasta ese momento no había avances que ayudaran a dar con el paradero de su hija de 24 años. A través de las redes sociales, la comunidad mexicana en Berlín seguía compartiendo imágenes, videos y llamamientos para poder localizar a María Fernanda lo antes posible. Para el jueves 27 de julio de 2023 se realizó una convocatoria en el Neon Wood Adershof, un complejo departamental para estudiantes, con la finalidad de que se sumaran a las labores de búsqueda. Casi un centenar de personas acudió al llamado. Se conformaron grupos de voluntarios, colectivos de mujeres de México, activistas, policías y estudiantes, quienes junto a los padres de María Fernanda recorrieron las áreas cercanas al lugar donde desapareció. El rastreo se enfocó también en las zonas boscosas de Berlín. Los equipos pegaron carteles con la fotografía de la joven por todos lados. El padre de la chica comentó en una entrevista que había notado que faltaban funcionarios para ejecutar la búsqueda, pero creía que era porque no estaban muy familiarizados con ese tipo de casos en el país. En un comunicado los allegados agradecieron el apoyo de los cuerpos de seguridad, organismos diplomáticos, compañeros y directivos de la Universidad de María Fernanda y a la sociedad civil organizada por unirse a la causa para encontrarla. También reiteraron que para respetar la privacidad de la familia y no entorpecer las investigaciones policiales, era importante que ciertos elementos del caso permanecieran reservados. El 28 de julio, día viernes, con el apoyo de una unidad canina, los investigadores rastrearon en varias zonas de la ciudad, pero tampoco obtuvieron resultados positivos. El padre de María Fernanda indicó que hasta ese momento las autoridades seguían varias líneas de investigación, pero no había ninguna en concreto que apuntara hacia dónde se iba. Enfatizó que la búsqueda de su hija continuaba activa y pidió a la comunidad que siguiera difundiendo su ficha de búsqueda en todos los medios posibles para dar con su paradero. Hasta ahora la policía de Berlín ha movilizado más personal y ha comenzado a desplazar lanchas para rastrear los canales de agua, estanques y lagos con la ayuda de perros rastreadores y buzos. Además están examinando los dispositivos electrónicos de María Fernanda. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que buscan la colaboración de la Interpol para ayudar en la búsqueda. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que pedirá a su homólogo de Alemania Frank Walter Steinmeier apoyo para dar con la joven. Durante una rueda de prensa realizada la mañana del martes 1 de agosto de 2023, el mandatario mexicano fue consultado por los periodistas acerca del caso. López Obrador recalcó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena, atiende personalmente el caso y que en conjunto con la Embajada de Alemania analizan la situación. De igual modo mencionó que existe una situación especial y otros elementos que han surgido, de los cuales se negó a dar detalles, debido a la reserva con la que se maneja el caso, y dijo que si él revelaba detalles podía entorpecer las investigaciones. Lo cierto es que el número de voluntarios que pegan carteles y que preguntan por María Fernanda en los hospitales del país europeo crece cada día más, al igual que el eco de la noticia en medios nacionales e internacionales. Hasta el momento las autoridades, así como los seres queridos de María Fernanda, Sánchez Castañeda y todo México, mantienen los esfuerzos y la esperanza para encontrarla sana y salva. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Es un caso muy reciente, un caso que está sucediendo ahora. Les dejo aquí en pantalla la ficha, la foto de María Fernanda para que ustedes la vean. Recuerden compartir toda esta información. Hay una familia que está buscando a esta joven, así que realmente es importante que nos unamos a ellos, que nos solidaricemos con ellos, que apoyemos como podamos en la búsqueda y también esperando que María Fernanda pueda regresar con su familia sana y salva. Si este vídeo les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como Lesmobr, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Subo mucho contenido a diario de este mismo tipo. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.